Saboreando, en la cocina de J.K.L. Saboreando, saboreando, en la cocina de J.K.L. Saboreando, en la cocina de J.K.L. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues yo divina. En esta cocina bien bonita, acogedora, rodeada de personas muy cariñosas. Y con deseos de que ustedes la pasen bien. Hoy vamos a hacer algo especial que yo agradecí en su momento. Así que les agradezco su compañía y también las gracias por tenerme en mente. Y bueno, ¿dónde está el anfitrión de este lugar? Bienvenida, Mariela. Para mí es verdad que es un placer tenerte, al igual que todo el colectivo te agradece la visita. Muchísimas gracias. Yo repito, estoy encantada de estar aquí y para este canal, sobre todo, que siempre se aprende. Así mismo. ¿Nos vas a hacer un té, no? Bueno, un té no. Bueno, realmente a mí me gusta mucho la cocina y hago cosas, hago flan, hago croquetas, hago arroz con pollo. O sea, en la cocina me gusta inventar. Pero en esta ocasión voy a hacer algo ligero, refrescante y que en su momento yo agradecí muchísimo. Es facilito de hacer y espero que a usted también le guste y que le sea útil. ¿Cuáles son los ingredientes? Muy fácil. Usted va al mercado. Número uno. Compra una piña que le parezca bien bonita. Aunque no siempre lo bonito es lo que es, pero en este caso yo fui afortunada porque la piña estaba muy bonita y además estaba muy rica porque yo probé un pedacito. Esa piña picadita en daditos, trocitos, dos tazas de coco rallado, aquí está, en el mercado, está. Aquí tienes hielo, tienes agüita, tienes azúcar, la batidora. Y esto es para decorar. Para decorar, por supuesto. Es un jugo, ¿no? Es un jugo, un jugo que para el verano a lo vejerano está muy bien. Bueno, ¿cómo se llama este jugo? ¿Jugo de piña? ¿Jugo de piña con coco? Es una mezcla de la piña con el coco. De la piña con el coco. Que ya te digo, a lo verano, no, verano a lo vejerano, vamos a ponerle así. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, ya está colado. Ahora les voy a enseñar cómo decorar, para que el jugo cuando llegue a las manos de las personas que lo van a degustar, pues bueno, si no está rico, lo ven rico. Y después de licuado y colado el jugo de piña con coco, pues utilizamos hasta el cascarón de coco. Aquí todo se utiliza. Miren qué cosa más bonita para decorar, un trocito de piña, hierbabuena. Y esto le da un toque distintivo. Especial, qué lindo, ¿eh? Ahora te falta que esté rico. A mí me gustó mucho. Yo espero que los amigos lo hagan en casa. Bueno, espérate, muy importante. Sí. Ah, el hielo. Los pedacitos de hielo. Tú me avisas porque también eso tiene que ver con el gusto. Bueno, vamos a saludar a las personas que se han comunicado a través del correo que aparece en pantalla. Usted también se puede comunicar, enviar sus opiniones, recetas. Se comunicó con nosotros Yajaira Rodríguez, del Casino Deportivo. También Isis Alcines, de Alamar. Amagali Suárez, del municipio 10 de Octubre. Adunia Che García y Dayan Che García. Los dos son hermanos de Arroyo Naranjo que siguen siempre en nuestro espacio. También Ariel Álvarez, de 10 de Octubre. Y por acá tengo a Consuelo González, expósito de Regla. A Gladys Hernández Alie, Villa Panamericana. Lourdes Pérez, Habana Vieja, que está de cumpleaños. Felicidades. Y a Otane González, de Plaza. Tiempo de conversar. Tiempo de conversar. Bueno, cuéntame, porque sé que de verdad tienes una larga historia, una trayectoria muy amplia, a pesar que eres joven. Cuéntanos cuál fue el proyecto más amplio, más grande que iniciaste, no sé, en la televisión. Bueno, sí recuerdo en el año 98 una aventura que se llamó La Leyenda del Rayo. Y ahí hice una india que se llamaba Guanití. Esa aventura tenía dos etapas. La primera era Guanití muy jovencita, alrededor de casi 20 años. Y la segunda etapa era una Guanití de 40 y pico, casi 50 años. Y fue una experiencia muy bonita, porque por supuesto había que diferenciar de alguna manera la Guanití joven de la Guanití de 50 años. Y fue muy lindo. Fue muy lindo. Ahí trabajé con Julito Martínez, que fue el que escribió La Aventura, con José Víctor Herrera, con Alejandro Gil. Y con una serie de amigos, que tú sabes, sucede que uno tiene muchas amistades y no siempre coinciden en los proyectos. Y en esa aventura, bueno, coincidimos muchas personas que nos queríamos y que incluso no habíamos trabajado juntos. ¿Qué hay de Mariela Bejerano en el personaje de Leslie? Bueno, yo pienso que somos dos mujeres bastante independientes. Somos emprendedoras. Somos humanas. Somos buenas amigas. Y hay muchas cosas en las que coincidimos. Sobre todo carismáticas. Ay, gracias. ¿Qué prefieres hacer? ¿Radio, televisión, teatro? A mí esa pregunta me cuesta mucho trabajo responder porque es que a mí me gusta todo. ¿Por qué? A mí me gusta trabajar. Cada medio tiene su magia. La radio es encantadora. La radio, todo es a partir de la voz, de las intenciones que tú des. Tú tienes un micrófono delante y tienes un compañero delante. Tú te tienes que estar moviendo constantemente. La música es tu compañera constante. Y a mí la música me ayuda muchísimo. El teatro es relación con el público. Y es una comunicación que se establece en vivo. Es otra manera de hacer. La televisión me encanta. La televisión me encanta. El doblaje como especialidad también me gusta muchísimo. Ya a mí me llaman a doblar, aunque sea una bobería. A veces me dicen, pero esto no. Pero, ¿para qué te voy a hacer venir? Digo, sí, sí. Llámame que yo voy porque es que a mí me gusta. Me gusta. Me gusta. Yo he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Incluso de ser anfitriona en un programa de televisión como tú. O de animar un espectáculo, como lo hice durante cinco años en la Casa 18 de Artés. Y de cada medio, de cada especialidad, yo aprendí como en el canal educativo. Aprendí y son armas que me apoyan en cada lugar donde voy. Siempre aprendo algo y eso me ayuda para mi formación y para desenvolverme en otros medios. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Es una pena. Sí. Es verdad. Tu cocina es acogedora y muchas gracias por esta invitación. La verdad que la he pasado muy bien. Un beso. Un beso. Pero antes, quiero entregarte un presente. Sí, también. Cortesía de los artesanos de la Feria de Obispo, Hidalmis e Israel, quienes hicieron esta pieza para ti. Ay, qué bonita. Si no se ponen bravos, lo voy a poner en la cocina de mi casa. Y a los amigos les recuerdo como siempre, que en la cocina de Jake, el que no sabe, aquí aprende. Aquí aprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!